¿Realizas streamings y transmisiones deportivas? ¿Has pensado alguna vez que sería genial poder actualizar tus gráficos de marcadores deportivos de manera totalmente automática? Si has respondido afirmativamente a las dos preguntas, has encontrado un vídeo que te va a resultar muy útil. Soy Cines Romero, soy técnico audiovisual y en este vídeo tenemos mucho que aprender, así que empezamos. Ya estamos delante del ordenador y para que entiendas mucho mejor cómo es el proceso de que la señal del marcador llegue al grafismo y esa la podamos integrar después en nuestra transmisión deportiva, lo mejor es ver un esquema. El esquema sería el siguiente. Imaginad que esta parte de aquí es nuestra realización. Lo podemos hacer con OBS, con Quicklink o con Vmix. El programa en sí daría igual, eso no es tan importante. Vais a ver que después tenemos opciones. Imaginad que tenemos nuestro partido de básquet, nuestro partido deportivo, podría ser cualquier deporte y por otra parte tenemos nuestro marcador. Como veis he preparado dos cámaras, en un partido de básquet podrían haber más, pero bueno para hacerlo sencillo hemos puesto una cámara aquí y ponemos otra cámara enfocando directamente al marcador. Esas dos señales nos van a llegar a nuestra realización. Como veis, pues nos llegarían aquí una señal aquí y otra aquí. Bueno, simplemente es que entendáis que esa señal llega a nuestra realización. Ahora lo siguiente que necesitaríamos serían dos softwares adicionales. En este caso vamos a utilizar Scoreboard OCR y Singular.Live. Una vez los tenemos estos, ¿qué va a pasar con nuestra señal de cámara? Lo que vamos a hacer es la señal de cámara de nuestro marcador la vamos a enviar a Scoreboard OCR. Esta señal la vamos a enviar a Singular y esta señal con el grafismo integrado, que lo integraremos aquí, la vamos a devolver a nuestro ordenador. Ya te digo, con OBS, con Quicklink o con UEMIX. Eso no es tan importante. Y lo siguiente ya sería tener nuestra emisión, nuestra salida de programa, como veis, con un marcador integrado, como he simulado aquí. Sería nuestra emisión, nuestro streaming final y tendríamos un marcador mucho más bonito, mucho más elegante que simplemente poner el marcador del grafismo. Ahora yo ya he preparado esta señal de cámara, una cámara grabando un marcador y vas a ver lo que sería mi realización. Es una simulación, pero sería algo así. Yo en una entrada tendría mi señal de cámara que estaría enfocando este marcador. En otra señal de cámara voy a tener un marcador que he creado. Vais a ver, esto se va a actualizar automáticamente al ritmo que se mueva esta imagen. Y por otra parte voy a tener mi partido de básquet, el partido de básquet que pudiéramos realizar. Ahora lo siguiente es ver qué software necesitamos. Por una parte, Scoreboard que hemos visto antes y es un software de pago, pero tiene una versión gratuita de 30 días si vienes aquí abajo sin limitaciones. Si te interesa saber los precios y más características del software, pues tienes toda la información aquí. Aquí tienes algunos software con los que se puede utilizar. Y por otra parte vamos a necesitar Singular.live para crear nuestras plantillas. Ya tenemos un vídeo en el canal donde explicamos más sobre Singular.live. Explicamos muy bien cómo funciona, así que si quieres aprender más sobre él, lo primero que te aconsejo es que vayas allí. Una vez hayas visto este vídeo, aprendas cómo funciona Singular.live, cómo funcionan las plantillas de Singular y después ya volver y volver a repasar este vídeo con todo el proceso. Ahora ya hemos visto, ya conocemos las dos aplicaciones que necesitamos, ya hemos visto que tenemos nuestro marcador, nuestra cámara enfocando el marcador y vamos a ir a Scoreboard OCR. ¿Cómo funciona? Es bastante simple realmente. Tenemos aquí, lo primero nos indica los pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Con esos pasos ya vamos a enviar nuestra señal a Singular. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero es seleccionar una fuente de entrada. En este caso podemos elegir entre varias, yo voy a elegir una señal NDI que ya tengo preparada aquí, pero podría capturar desde una tarjeta capturadora, desde una señal SRT sin ningún tipo de problema, desde una grabación o desde un local device. Bueno, tenemos aquí varias opciones. Yo simplemente le voy a dar a Start Capture y vais a ver que me llega el marcador. Una vez ya llega nuestra señal de cámara a Scoreboard OCR, lo que tenemos que hacer es elegir una salida. Venimos al paso 2 y podríamos elegir cualquier salida que tengamos aquí. ¿Veis? Tenemos un montón de opciones. Yo en este caso voy a utilizar Singular.live, pero también lo podríamos enviar a la aplicación de API de vMix directamente, o lo podríamos enviar a un CSV o a un XML. Bueno, lo podríamos enviar a diferentes opciones. Como es imposible prácticamente abarcarlas todas en un tutorial, lo que vamos a hacer es utilizar Singular.live, que me parece la más interesante. Lo siguiente sería venir a Add Digit. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar el marcador. Lo que vamos a hacer primero va a ser empezar desde cero. Tenemos que venir aquí a Definir Corners. Nos dice si queremos cambiarlo, sí. Y nos aparecería esta imagen. Entonces nosotros tenemos que marcar exactamente la señal del marcador. Como veis aquí tenemos unas zonas negras. O si no nos interesara alguna zona, pues lo seleccionaríamos. Aquí simplemente es marcar cuatro puntos. Como vas a ver, yo voy a marcar que el marcador viene desde aquí hasta aquí, aquí abajo, aquí abajo. Y ya él nos selecciona. Veis, lo transfiere, crea contraste y genera blanco y negro. Y para que los números se vean mejor y para él sea más fácil reconocerlos, tenemos aquí abajo una serie de parámetros que podemos ir modificando para, dependiendo del tipo de marcador que tengamos, para que para él sea más fácil reconocerlos. Dependiendo de cómo sea el marcador, pues tendremos que jugar un poco con estos parámetros para que los números sean más claros. Cuanto más claros sean, pues para él va a ser más fácil. Aquí también podríamos corregir si quisiéramos, si el marcador, la cámara la hubiéramos situado un poco más de lado y no lo tuviéramos completamente recto, pues aquí lo podríamos ajustar. Lo que interesa es que los números se vean como números lo más claramente posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sería lo siguiente? Tendríamos que añadir un campo. Yo tengo aquí varios creados con varios nombres y el nombre que le des a este campo va a ser necesario para después, para singular.life. Entonces, es interesante que pongas nombres fáciles. Yo he puesto el team1, el team2, voy a poner el tiempo de posesión, en este caso como es básquet, va a ser bastante importante, y el marcador del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, yo ya tengo los campos creados. Si quisiera crear uno, tendría que venir aquí, añadir un campo y decirle el nombre que quisiera. Por ejemplo, tiempo, tiempo. Crearía un campo, le doy OK y me genera un nuevo campo aquí. Yo este lo voy a borrar y para que me sea más fácil en el tutorial, me voy a basar en estos. Yo tengo aquí Clock y lo que voy a hacer es venir aquí abajo y seleccionar automático. Entonces, yo selecciono y selecciono lo que va a ser mi reloj. Selecciono, lo marco y como veis aquí, ya está capturando y automáticamente él está cogiendo el marcador. Ahora el marcador se ha parado, pero se actualizará constantemente cuando se actualice. Veis, ya vuelve a andar. Entonces, ahora venimos a posesión, volvemos aquí abajo automático y venimos aquí y seleccionamos. Aquí quizás en algún momento no le sea tan fácil porque he definido un poco demasiado. Así le será más sencillo. He venido a este botón de aquí, a Delete y he ajustado para que sea un poco más fino porque al tener el borde muy grueso se juntaba y claro, no se entendían algunos números. Veis que ya tenemos la posesión y vengo aquí a Team Score 1, que es el siguiente campo que he creado. Recordad, he venido aquí a Add Fill, vengo aquí a Automatic y como es el equipo local, yo selecciono y le marco esta puntuación. Veis que se me traslada aquí automáticamente y selecciono Team Score 2, automático y selecciono esta parte. También podríamos seleccionar el periodo, podríamos seleccionar el número de faltas, pero bueno, para el tutorial, para que lo entendáis, va a ser suficiente. Ahora vamos a seguir, pero antes me gustaría recordarte que si te parece interesante el vídeo y si quieres que siga creando contenido, por supuesto, te puedes suscribir, puedes dar un like, puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios y todo esto ayuda a que el contenido pueda llegar a más gente y más gente se pueda beneficiar. Así que es algo que te agradezco. Ahora vamos a seguir y vamos a ir a la parte de Singular.live. Como ya os dije en el vídeo anterior que hemos hecho, vendríamos aquí a plantillas y seleccionaríamos alguna de ellas o crearíamos una nosotros mismos. Yo he creado esta plantilla y los datos se van a actualizar. Ahora están parados porque todavía no le estoy enviando datos, pero en cuanto actualice le van a llegar los datos y se va a actualizar automáticamente. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer para que lleguen datos aquí, tendríamos que venir a Singular.live y venir aquí arriba a nuestro usuario y darle Data Stream Manager. Una vez se abre, tendríamos que crear un nuevo Data Stream. Darle un nombre y esto nos generará un Data Stream como tenemos aquí. Entonces simplemente tendrías que coger Private Token, copiarlo y tendría que venir aquí a OCR Scoreboard y esta opción de salida que antes nos habíamos saltado. Yo tendría que venir aquí a Singular, como os he dicho, y aquí en esta sección de aquí yo voy a poner el token que me ha generado la aplicación. Le doy Añadir y Send Data y estos datos ya deberían estar llegándome a Singular. Volvemos a lo que es nuestra plantilla y veis que ya se están actualizando. Y una vez tenemos el marcador aquí, ¿cómo lo integramos dentro de QuickLink o de nuestra realización? Simplemente tendríamos que venir a este botón y copiar el enlace que nos da. Lo voy a hacer, copiamos la URL y simplemente tenemos que venir en este caso a QuickLink, tendría que venir aquí al engranaje, tendría que venir a Register y aquí en Singular Output tendría que pegar mi clave. Va a ser la misma, le doy Aplicar, le doy OK y por ejemplo en una nueva fuente, por ejemplo en esta, vamos a añadirlo. Simplemente tendríamos que venir a Add Source, darle al más, Sources, buscar Singular.live y añadirla. Y ya la tendríamos aquí para poder utilizarla como un overlay. ¿Cómo lo hacemos en Vmix? Pues va a ser lo mismo. Tenemos aquí nuestra señal de básquet, tenemos que venir a Add Input y tenemos que venir a Web Browser y pegaríamos. En este caso, pues bueno, le voy a poner 1920x1080 y vemos que ya tenemos aquí nuestro marcador. Para integrarlo en Vmix, pues simplemente sería darle aquí a Overlay y aparecería nuestro marcador. Y ahora vamos a ver cómo se está actualizando automáticamente. Pinchamos nuestra señal de programa, venimos aquí y lo voy a situar por encima. Como veis, lo pongo con un overlay y veis que automáticamente se modifica el marcador, automáticamente modifica nuestro grafismo. Tarda unos pequeños milisegundos, pero no es nada comparado como si esto lo tuviéramos que hacer de manera manual. Sobre todo para deportes como el básquet, que puntúan diferente, puntúan de 3, puntúan de 2 o de 1. Y la posición va cambiando, el tiempo va parando, van apareciendo faltas, pues estar de hombre orquesta haciendo toda la realización, como nos suele pasar. Y además tener que estar pendiente del grafismo es una auténtica locura. Entonces, pues para deportes como el básquet, pues es súper interesante tener esto totalmente automatizado. Hasta aquí te he contado el funcionamiento de dos herramientas que te van a servir para automatizar totalmente la actualización constante de grafismo de marcadores en tus transmisiones deportivas. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Por supuesto, recuerda que puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios. Por supuesto, suscribirte, darle like. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un gerén. Nos vemos en próximos vídeos.